2. 2. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 10. 15. 16. 22. 23. 22. 21. 22. 22. 24. 24. 25. 25. Siempre que podemos, hacemos una escapada cuando hay... Nunca nos tocó ver nevar, pero por lo menos vemos un paisaje. Pero hay bastante neve, hay bastante. La vez anterior que vinieron, ¿cuándo fue? ¿Se acuerdan? Sí, un año, un año. Sí, nos tocó cuando él tenía un añito, que veníamos en octubre, íbamos por la Mendoza. Estaba toda la neva. Sí, estaba toda la neva. Muchas gracias.